Yo soy de tierra caliente Música No te preocupes mi amor, es verdad No te preocupes mi amor, es verdad Es el día que ya fue toda mi vida Mi corazón es mi amor Cuando el hijo de tu amor Y a lo mejor es su partida Música Tienes razón Todos los seres de mundo, como mi herida Un solo para tu cuerpo, a quien no se perdió Un problema, a causa de mi destino Sigue, 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 sigue Pero con nosotros, lo que yo voy a dar en tu casa Una venencia es un adiós Una venencia es un adiós Ser siempre una iglesia de cantina La venencia es un adiós Este traño y leche es pero que ya fue toda mi vida La venencia es un adiós Hasta el fin de semana A casa eres un perdida La venencia es un adiós Y tu pieza sobre ti Todos los seres de mundo, como mi herida Un solo para tu cuerpo, a quien no se perdió Y el dolor de mí, la canción de mi gracia Se hacía tan hermoso, se hacía una versión Desde el cruz, de mi hermosa Sabías que se hacía tan hermoso Se hacía que la hermosa de Argentina Se hacía tan hermoso